En qué tal, qué tal, durante febrero, todas las piedras tienen punta. A centímetros del río, el suelo se debate entre venirse cal o talco. Algo de jarilla y de neneo resiste contra todo, bebiendo lo mínimo de quién sabe dónde. Se mantienen con vida impregnando el aire de un olor combustible que tal vez no sea el único, pero que se vuelve todos los olores. Febrero rumbeando para Puel Mapo azota como un desencuentro. ¿Por qué solamente junto al río donde la vida se arriesga y permanece? Hacia el otro lado, en la cordillera, entre el verde, se adivinan las vertientes y los animales, pero hay que estar para rumbear contra el estepa. De pechito con unas pocas cosas, no río, no plantas. Matuastos y lagartijas se atreven a durar en estos lados a cambio de vivir austeros de toda sorpresa, probando el juego de parecerse a las piedras hasta ser una piedra más que cada cuatro horas pestanea. O ya ni pestanea, hasta ser una piedra para casi todos, hasta tener un sueño de piedra, hasta que llega la culebra y escucha uno de los tres latidos que el corazón del lagarto, casi piedra, pega por minuto y se lo traga. Primero la cabeza, para que tenga de una vez para que sepa, para que entienda antes de morir que perdió, que no pudo, que estuvo bien el intento del mimetismo, pero que las piedras no laten ni tres veces ni nada. Las piedras, piedras, todas puntudas en febrero, sin corazón.